buenas tardes buenas tardes patrulla de cazadores en estos momentos los preparamos para dar inicio ya la preparación de lo que es la rifa que se estará llevando a cabo en breves momentos desde aquí de la casa de mis sargento ratón así es de que de antemano decimos que estar pendiente que en breves momentos comenzaremos ya estamos nosotros listos y preparados acá para comenzar con la rifa del del ranger así como los demás objetos los cuales la patrulla ha dado por bien pues entregarlos a los compañeros allá en el salvador así que de antemano suerte y bendiciones a cada uno de ustedes allá bendiciones saluditos saludos camaradas cazadores vamos con el último round este round va a ser de 11 tiques que van a salir y después de sacar estos 11 tiques quedan los 7 ganadores vamos a ver quiénes son los retudos saluditos cachete nuevamente palomazos lo siento y afuera se pierda telma fuera otro que va afuera y cabo perica otra vez viejito a tonal nuevamente fuera ganache lo siento viejito te fuiste y no me dijiste jajaja nuevamente mami leni leni fuera leni fuera y cierra mai mai fuera yo creo que voy a quedar los ganadores ya cago enfermero fuera aquí terminamos ya buenas tardes buenas tardes patrulla de cazadores en estos momentos los preparamos para dar inicio ya a la preparación de lo que es la rifa que se estará llevando a cabo en breves momentos desde aquí de la casa de mi sergento ratón así es de que de antemano decimos que estar pendiente que en breves momentos comenzaremos ya estamos nosotros listos y preparados acá para comenzar con la rifa del del ranger así como los demás objetos los cuales la patrulla ha dado por bien pues entregarlos a los compañeros allá en el salvador así que de antemano suerte y bendiciones a cada uno de ustedes allá bendiciones saluditos saluditos camaradas cazadores vamos con el último round este round va a ser de 11 tickets que van a salir y después de sacar estos 11 tickets quedan los 7 ganadores vamos a ver quiénes son los certudos saluditos cachete nuevamente palomaso lo siento y afuera se cierra telma fuera otro que va afuera y cabo perica otra vez viejito al final nuevamente fuera mami lenny Fuera Y cierran Maymay Fuera Yo creo que voy a quedar Acabo enfermero Fuera ¿Cuántos hay ahí? 3, 6, 9, 10 Ok, aquí terminamos ya Saluditos patriones cazadores Este es el último grupo que tenemos aquí En la tómbola Y estos son los ganadores De los premios Entonces vamos a comenzar Con el Chuka Chinameca Y vamos a comenzar con los brazaletes El primer ganador de esta mitad Es la camarada Brown Y se hace acreedor a un brazalete militar A otro brazalete Pues tiene otro ganador Mi coronel Arevalo Coronel Arevalo Vamos con la vaca Ah, no, perdón La gorra Con la gorra Mi sargento Trejo Martínez Es el ganador de la gorra Ok, copiamos, copiamos fuerte y claro Vamos con la vaca Uh, la vaca Vaca que la gana Oh, Currunchita ganó la vaca Currunchita se ganó la vaca Para andar ahí Ah, Currunchita Ahora vamos con la camisa camuflada Sierra Benavides Sierra Benavides Ahora vamos los tres premios más grandes que quedaron Que es La camisa del cazador La mochila Y el pantalón Vamos con la camisa del batallón de cazadores Sardinto cruzando los dedos A ver quién A ver quién Cara de bolo Se lleva la camisa negra de los cazadores Care bolo Se llevó y ahora vamos con la mochila Y el ganador es mi capitán reten El capitán reten No sé si el charlie reten le boró a ver a quién Pero quería la mochila que la tiene Ok, ok Ahora yo voy con el ganador del pantalón y el sombrero Y el ganador El número uno es Al volcán allá El viejo atonal Saluditos ahí Viejo atonal allá Al volcán Es que bendiciones ahí camaradas Que Dios me los cuida Ahí donde se encuentren Todos han participado Suerte Suerte Viejones Ya María